La Hora de la Vida Si tú no estás conmigo, no me sale Si tú no estás conmigo, no me sale Que va, chillado Me he enganchado a la canción esta del Rubik y Jogomix ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ninfa, la busqued guapísima Tengo los ojos, tengo las lentillas, tengo los ojos raros Porque las estoy probando, me ha dicho el googleista Pruébatelas, porque no me van estupendamente bien Me ha dicho, pruebas en una semanita más y si no, las cambiamos por unas mensuales Y cero, a coste cero y no te preocupes Y yo, bueno, voy a probar el cabanáter Chimas, gracias Vito con arrozito y verduritas que me han entrado ya Oye, este plato, este plato me ha quedado siempre mal Y mira que fácil de hacer, pero como yo no controlo el arroz El arroz no lo controlo, me controla a mí No sé hacer arroz, se me da muy mal hacer arroz hasta con la arrocera Soy la única persona en el mundo que hace arroz con arrocera Y dice, que no ha quedado bien, pero como Como si el aparato se llama arrocera por algo, porque arroza El arroz lo arroza, lo arroza bien Pues yo lo hago mal No es el único, el arroz es difícil de hacer bien No, ya, 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 sé que es difícil de hacer bien, pero yo lo intento Yo lo intento Yo solo he hecho una paella en mi vida Bueno, o arroz con cosas, no me acuerdo ni que le puse Esteban Tomás, muchas veces por los 18 me saco Y la hice una vez Y me costó mucho hacerla Y me quedó muy buena, francamente muy buena Y dije, no hago más paella nunca más O arroz con cosas, nunca más Me quedó tan buena que dije, no hago nunca más, no me la juego He salido a la calle, estoy con la máscara La máscara me coge así Y la arroba así Y ahora parezco gilipollas Ay, no puse un xidota Ni enchufar el móvil a noves Madre mía Ah, pregunté a Epidemic Sound Les dije, oye, que yo tengo dos cuentas de YouTube La principal y la secundaria He pagado el anual Lo tengo vinculado a Twitch, a la cuenta principal Pero me gustaría vincular también mi suscripción a la cuenta secundaria de YouTube Y me dijeron, nos parece muy bien tu puta vida, pago otra suscripción Así es como se mantienen clientes Así es, así, yo os lo digo Así mantenéis clientes Claro que sí Me cago en mi vida ¿Qué camiseta llevo? Mira ¿Qué camiseta llevo? ¿Qué camiseta es? ¿Tú qué dirías que es? ¿Qué es lo que dirías? ¿Qué es lo que dirías? Voy a poner country, que me hace ilusión Muy bien, my love god Muy bien Espera Esto es una mierda ¿Lo escucháis? Minfa, es todo Doctor Who Pero esta camiseta que es súper chula Que me encanta Es mi camiseta de estas favoritas ¿A que no sabéis quién la hizo? ¿Está la cámara bien? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Está la cámara bien? No lo adivinaréis nunca Quien hizo esta camiseta Jamás os lo abréis ¿No? No, no, que va Esta camiseta la hizo el señor Díez ¡Ada, Blay! ¡No he preparado nada, eh! Me he inventado y le he dado directo Me ha dado todo el huevo He comprado En el mercado el pollito ya picado Menos trabajo de mí Estos son cortezas de gorrino El señor Díez No solo es un ma... ¿No es un majo? ¡Abu 120! ¡Un chavo de siete mensajos! Yo... Menos mal que tengo aquí Agua No solo como un majo Sino que... Tiene muchísimo de diseño, es un puto crack Lo que pasa es que sabía tanto que dijo No me voy a quedar en ese mundillo Para no hundirle la vida a los demás Muy bien, yagantesco ¡No, no! Yagantes, no Tú estabas en el directo de no Tú al directo de no Estaba en no de directo Cuando es Dark Souls En bicicleta estática Pero no porque lo controle con la bicicleta No, no, porque es imbécil Entonces, por eso no me lo perdería ¡Este enemiento! No me... Vamos A por la edad de jubilación, pazos Queda poquito ya Queda poquito A mí me queda poquito Muchas gracias, te me dicen Muchas gracias a Alex Camaro por los seis meses Mientras la Viu se la quede, ¿no? Ninjas de Gantes Haz lo que quieras ¡Hala! ¡Hasta siempre! Eje, iba a hacer el directo mañana Pero mañana no puedo Entonces por eso lo hago ahora Me asombra cada día más Parece que me va a sorprender ya Pero no, sí, sí Es que es tantísimo Nunca subestimes lo impredecible Que es la estupidez a veces A veces es muy predecible A veces es muy impredecible Aquí se hace cardio Sí, mira Vamos a hacer un poco de cardio Yo hago otro tipo de cardio, ¿vale? Es un cardio que he inventado yo Que se llama cardio... Cardíaco ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Qué bien me va el cardio a mí! ¡Qué bien me siente el cardio a mí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Mira! Estoy sudando ya Estoy agotado ¡Buah! Ya está, ya está Ya hemos hecho bastante ejercicio Ahora mismo Ya paramos Me ha como quedado Pero igual de efectivo Correcto Pero dejad al chaval A ver En ocho con una bicicleta Bueno, un perchero, ¿vale? Que resulta que tiene ruedas Y unos pedales Entonces Ahora el chaval Está motivado No lo desmotivéis Motivadle a que siga haciendo bicicleta Me dice que hay que juntarla Con otras cosas Solo con cardio No, no ¿Vale? Pero, joder Está haciendo un esfuerzo Son las mejores cortes de juego En mi puta vida No hay que dar a la amiga Si es la última El cardio y comer bien Va tirando Correcto Ese no Comer bien no va a comer bien nunca Pero mientras haga cardio Pues ya hace algo ¿Sabes? Mi extractor Está pendiente Vamos a sacar cositas Para que se vayan atemperando ¿No? ¿Cómo está este pimiento? ¿Está potable? Está perfecto No sé echarle calabacil De negena no le voy a echar Le voy a echar un poco de calabacil Pero de negena No quiero echarle benenjena Uy, nos enseñe Atiende Esto no lo enseñé En el directo del otro día Pancheta Pancheta Que en realidad Tendría que ser guanchale Para la carbonara Pero este es pancheta Pecorino Parmesano Huele desde aquí Y está al vacío Esto corta unos tacos La cosa ahora mismo Y yo creo que me cierran El canal Por Contenido Sexual Ah, sí Hemos tenido problema Con la luz Sí, sí El horno está barbadeando Y se va a quedar así Ya, ya Muchas gracias por 5 meses Muy civil El product placement De Bezoya ¿Dónde está por menos? Ah, vale Está No compréis Bezoya Hasta que no me paguen Bezoya a mí No compréis Bezoya nunca más Se ha acabado Bezoya Yo subí Porque es la mejor Pero vosotros no compréis más Porque todos Te han pasado igual Porque no han pasado en el mismo sitio En Infra, supongo Hola, guián El pecarino Lo encuentro Lo compré En una tienda de Barcelona Que es una comida italiana Que es ¿Dónde era? Conseguidas en 8 Creo que era Se llama La salmuería O algo así Esto de verte Sin oírte Es extraño Y casi que mejor Que yo no soy de no Que a mí no me insultes Que sí, yo soy frágil A mí no me falte Que yo soy muy frágil ¿Me estás contando? Fuiste tú, Virrey Morcillo ¿Escucháis la musiquita? Si no la subo, eh Hombre, el jodido ¿Qué pasa? Míralo en Google antes Que no me he equivocado Creo que era Conseguidas en O Comta d'Urgei Hostia, no me acuerdo Míralo Tiene italiana La salmuería O salom Hostia, algo así Mírate, Conseguidas en 8 O Comta d'Urgei Comta d'Urgei Era Comta d'Urgei Creo, no me acuerdo Donde vives tú Borrado nervioso Porque donde vivo yo El agua Danizar Mírate el título de directo Hazme el favor Qué guapo estoy Me acabo de la vez Es que soy muy guapo Es que soy muy guapo Es que hasta con pelos No sería más guapo que esto Soy muy guapo Soy una persona muy agraciada Delce de Moonlighter Y joder Cuánto contenido nuevo No sé, quizás deberían haber hecho algo más Porque contenido tiene No sé, solo para alargar Bueno No te digo que no Yo no lo he probado Pero es contenido nuevo ¿Sabes? Mientras te entretenga La caza Así tira la basura He decidido que quiero ver borroso Porque para lo que hay que ver Pues Leandro Argentina Seguramente sí O seguramente El agua de tu grifo Viene de un pozo natural Que es una puta locura Y tal A las 9 de Volver No lo sé Es probable que sí Es probable que sí Porque suelen durar poquito Las conferencias de Devolver Pero Veré cómo vamos a alargar el día Quiero hacer este directo Quiero comer Quiero seguir grabando el Superhot Zesubi Muchas gracias por esos dos mesacos Aquí es una corteza La has cogido Muchas gracias Superhot El nuevo Superhot Sí No, no, nada de VR Está Superhot Superhot VR Y Superhot Mind Delete No sé qué Estoy grabando ese En realidad ya puedo hacer el cuidado No me lo tengo ni que terminar Pero voy a probar un poquito más tarde Y ya espero poderme escribir Jorge Norge Tres mesacos Luego voy a ir a comer En un restaurante chino Si no vuelvo Por ingestar un poco de gato O pangolín Dejo aquí mi suscripción Gato No creo que Sale caro gato No creo que comas Pangolín Ya tiene un suelo Muchas gracias Es que Pablo No te puedo decir Ah no, claro Ya ha salido Ya está el embargo De la review No es Draco 544 Pusá que por los 15 meses Guapidad Muchas gracias A ver Te puedo decir Si que sea más de lo mismo A ti no te mola Te va a gustar Yo creo que te va a gustar Pero es otra La mecánica es la misma Pero es otra idea Completamente distinta ¿Vale? Ya te aviso La mecánica son las mismas Y más Y tiene más cosas Ahora bien Si estabas esperando Algo parecido Y te hacía ilusión Este Aunque es superhot Y es cojonudo Igual te deja un poco Flash Flash Porque no No funciona igual El superhot Mindelete Que el superhot Normal O sea La mecánica es la misma Pero el concepto Es súper distinto Es diametralmente opuesto Son cosas muy distintas Pero Patacón estripeo de los chinos Si Tenemos la teoría Que el tal de chino Sirven gatos No lo he entendido nunca O que no Cuando se muere un chino Nunca ¿A que nunca has visto Un entierro de un chino? Yo no suelo ver entierros No suelo ir a entierros No suelo ir a un cementerio Y decir Coño un entierro Y ponerme ahí ¿Qué tal? ¿Era algún tío? ¿Era alguna persona? No No suelo hacerlo Son estereotipos Bastante ridículos De chistes Que te hacen gracia Con 5 años No, no, no Ya te digo Pablo Que la mecánica es la misma Es superhot La mecánica se mantiene O sea Eso está ahí Pero El avance Y la Y la jugabilidad Que te plantean O sea El concepto Que te plantean A nivel jugable No tiene nada que ver La mecánica está Pero es otra cosa Igualmente Hola y adiós Wattix Igualmente es un juego Que estuvo en Early Access Mucho tiempo Yo no lo quise probar Me esperaba que saliera Y claro Me he encontrado con algo Que es Hostia ¿Esto qué es? Busqued En cuanto digas 150 de puntos Yo te doy el VIP Con una alegría Que no sabes cuál Básicamente porque Cuando puse lo de los puntos No pensé que lo ibas a pedir Con lo cual ahora me toqué joder Y aceptar Aceptar lo que va a venir Este es más largo Abu Yo pensaba Que me lo iba a petar En un par de horas Y estuve toda la mañana Grabando Y por la tarde Grabé un poquito más Y ya tuve que hacer directo Y ya no lo voy a grabar Pero dura Dura más Pero es otro concepto Es que no Es que no Es que el que esté buscando El superhot Superhot No lo va a encontrar Es otra cosa Sería más comechito Y del galete sin gafas Pues me voy a comprar Una sin cristal Como Lana Morgade Y el Berto Romero ¿Me lo darías Con tu voluntad? Es la única manera Que existe de darte Lo, Nifa Es la única Es la única manera Que existe de darte El VIP Mírate el título Ejizo Yo no he dicho Que sea superhot Mal En absoluto Drama Llanto E ira Eso es lo que te embarga Ahora mismo Nifa Brinaras Tienes toda la razón Me cago a la puta Soy el mejor Vamos a cocinar Mira que me voy a comprar La tienda italiana Alalalalala Alalalalala Lololol Esto va a venir una boloñesa Que vais a puto flipar Pero Not today Not today Vamos a la cebolla Niño Coño 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 Uff La que he liado No me acabo de clavar el cuchillo De puto milagro Tío Se había enganchado A la red de la cebolla Tío Madre mía Toma un salvo de Porque con estos zapatos Me atraveso el pie Vale Esto es muy fácil ¿Vale? O sea Inicialmente Esto es muy sencillo Cortar verduras No tiene más Los macarrones a la boloñesa Son incómodos Porque la carne Se mete dentro Para eso se hace Para eso se hace Precisamente Desde luego Que son incómodos O sea Son incómodos Madre mía Me has hundido en la mierda Me has hundido En la mierda Ahora mismo O sea Toda la poquita fe Que me he quedado En la humanidad Garbo La acabas de matar Me has hundido En la basura O sea No existe la realidad Para mi ¿Vale? Vivo en un pozo Muy oscuro En el que hay un señor Que me hace así en la frente Cada 20 segundos O sea Me has matado Me has O sea Me has destrozado Le has visto un problema Al modo de empleo ¿Vale? Al concepto O sea Me has roto Me has roto Me has volado tanto La puta cabeza Ahora mismo Que no sé No sé O sea No sé qué hacer Con mi vida No sé qué hacer No lo sé No lo sé Me has destruido Me has desbaratado Completamente el cerebro Aquí sí Que parece que Llevo una barba De mentira Porque se me mete por aquí Se me lleva una barba De mentira Esto lo arreglo Ya ahora mismo Ojalá lo hubiera afeitado Habría sido la polla Volviera en dos segundos Afeitado Unas tijeras Mira Pues no lo arreglo Bueno, sí Un poco sí Un poco Sin barba Tranquilo Que no creo Que lo vais a ver nunca Sí, el reloj del horno Ha saltado Porque hemos tenido Un problema con la luz Pero ahí se va a quedar Un directo de dos horas así Vale Basta Sí, claro La mascarilla es lo que tiene Pero es obligatorio Y es lo que hay Venga, va Piu Dame un bollón A ver Avarse las manos Bueno, el jabón este Que huele a Pirula y tal Y este paso Y este paso Avar este cuchillo un poquito Que antes lo he afilado No sé cómo lo he afilado Lo he afilado Me compro una piedra Lo he afilado en un momento A ver, ya veremos Estoy haciendo cosas Aunque no lo parezca Vale Veremos si realmente Lo he afilado o no No hay miedo de cebolla, ¿no? Esto es la parte de arriba Esto es lo que pone Hostia, pues si que lo he afilado Nada, madre Me parió Joder Que maravilla Oye, que funcionan Las piedras de afilar Que funcionan de puta madre Voy a bordar una cebolla Que podría hacerlo con media Pero Soy una persona especial Niño Niño guapo Niño guapo Mira, mira que bonito ¿Cómo hago esto? Mira, mira que bonito Hostia, estoy afilado Joder, macho Uf Hostia, que puta maravilla ¿Pero cómo ha sido esto posible? ¿Pero esto es magia pura? Fijate si lo he afilado Que ya no Se me queda clavada en la madera ¿Sabes? De lo que corta Ya tenéis con cuidado Claro, te voy a chavar Es hacer luego O sea, un poco igual Cuando la cortes La quiero pequeñita Pero Una subiante Una subiante Tendría que ser media cebolla Bueno, vamos a dejarlo así Porque yo creo que hay demasiada cebolla aquí Mira ¿Cómo me gusta a mí cortar cebolla? Me cago en la hostia ¿Es lo que lloras? Bueno, ahora no estoy llorando Igual me están protegiendo las lentillas, pudiera ser Pudiera ser Te acabo de hablar y ya me están picando los ojos Vale Vamos a echar aceite Lo que pedo de aceites ayer Planteado, plancha Vamos a poner este Este es el portote Que va a ser muy bonito Vamos a ello ¡Ea! ¡Ea! El problema con esta sartén Esta cazuela Es que se me... Tengo mal los fuegos, es mi teoría Y se me pegan las cosas Tengo que ir con mucho cuidado ¡Ey! Esta cazuela para encharte y llorar Nada Pues supongo que la he cortado muy rápido Y estoy... No tengo ningún problema ahora Cuando se meta en el fuego Que empiece a sudar Igual ya me viene Y tengo aquí Me quedaba media cebollita Que digo, me voy a gastar una entera Pero no la he gastado entera Así que guardamos toda la cebollita aquí La cebolla dentro de la cebolla Y ahora no es En realidad tendría que haber cortado ya el pimiento Pero no me apereza Vale Solo quería calentar el aceite Así que voy a bajarlo un poco Voy a poner a 5 Y ahora pimentito Vamos a ver yo Bueno, entonces el pimiento rojo Lo voy a echar aquí Lo estoy haciendo que digo siempre Que es limpia en cuanto termine Pero bueno, en cuanto pongamos el pimiento Limpiaré... Te dije limpiar con los finales, tío Que si no es una puta mierda Buah, tío Lo de la piedra esta es una maravilla De cojones O sea, estoy flipando Cómo cortan algo esto Esto lo he dicho de Ramsey Lo he hecho muchas veces Si cortáis el pimiento Os evitáis las cepitas Pasamos un poco de agua A los dos Casi que a 6 Pues en esto parece que no prende Qué maravilla Me gusta cortar pimiento Porque le da un color a todo Es una puta locura Es que cocinar con colores Os lo digo en serio Que a mí me da un placer Oye ¿Cómo has sobrevivido el ataque De las moscas? De las moscas Claro Es de country bueno ahí No escucho country en mi vida, Julio Pero mira, pongo los directos Y le doy al combi Buah, se lo cortó Hostia, que bien me ha ido Esta piedra de afilar Ahora os la enseño Porque es que estoy flipando Con la puta piedra de afilar Y eso que no está afilado del todo Porque me falta el afilador Solo tengo la piedra Pero joder Está viendo lo que está haciendo aquí, ¿no? Vale Y ahora Buah, que bonito Es que miro de los colores en la comida Y creo que me vuelve loco Es súper bonito Y ahora Voy a poner un par Esta canción podría haber estado en The Stranding Sin problema Y el otro también ¿Se ha hecho esa forma que se ha visto A una vez Que pones unos cuantos ajos En un tupper Le das unas hostias Y se te pelan solos Bueno, pues es mentira Me he obligado el calabacín Copón La buena hostia La buena hostia Bueno, nunca se dijo Que tú te hubieran que ser entretenidos ¿No? Hostia, casi me acorre un dedo La buena hostia No se dice 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 Y ahora, viene la parte más divertida de cocinar, que es limpiar el desastre que has montado. ¿Qué tal? No he hecho ni puto caso, pero bien. En 6 días termina el contrato mensual no vinculante a contración de un año. Son dos años, es un contrato no vinculante de dos años. Hola, Pain Hengen. Si he ido a una suscripción igual me la he perdido, eh, perdón. Para ver. Cimiento rojo. Guardado. Piento rojo. ¿Dónde está esto? Piento verde. Tiene más tijeras rojas y negras. Los huevos son comunes. Los huevos son del Ikea. Ciento verde y el calabacín. Calabacín guardado. En 3, 2 Mira Uy, lo he puesto champis Pues en champis Me he dado champiñones y ahora ya Ya termino de cortar Se acabo Esto aquí, esto aquí Esto lo guardo Hoy no va a haber champiñones, gente Ven aquí La cocina tiene que estar limpia Es una manía que os tenéis que meter y os ponéis a cocinar Siempre, 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 siempre cuando cocináis Luego ya la podéis dejar de hacer una puta mierda Pero mientras se cocina Mira Mira Media pechuguita de pollo que era enorme Ya En daditos Ya la vamos a echar así Se va a hacer todo Luego Arroz Luego tomate Y luego caldo de pollo Me he hecho ejercicio Me he hecho ejercicio Sí Tanto de lo de New World El juego de Amazon Sí, se ha retrasado No me no El señor Arcángel Muchas gracias por el show Ocho mesacos Menos peli, menos marriga Sexy pazo este A ver El señor sin sangre No es porque no le llega la sangre al cerebro Porque la gente sin sangre Es como que no tiene nervios O sea Pero no porque le llegue poca sangre al cerebro ¿Se hace menos la natación? Sí Estoy pensando que igual Vuelvo a gimnasio Solo para hacer natación Raichun Senpai Vete ahora mismo Para el directo de Nock Y si quieres abres Multitwitch Pero la view que se la quede Nock Por favor Por favor Ay, qué calor Hoy voy Hoy no voy con los pantalones de bañador Eso Hoy voy con el pantalón normal Twitch ha relajado con el copio Es que se la suda a todo el mundo Se la suda a todo el mundo La gente ahora se cree que borrando los clips ya está ¿Sabes? Pero bueno Me imagino que va por ahí el tema Sí, no debo un duro por Epic Games Hasta que mostro la demo Unreal Que Sony no daba un duro por Epic Games Eso es donde lo has sacado Lo de NeoAnya y el ataque fue una maravilla ¿Estás viendo los 100 mejores streamers? ¿Estás entre los 3 Entre los 100 mejores Streamers cocineros de España? No Acabo de pensar que ser el fucking number one Es estar entre los 100 primeros Sí Pablo Porque se vinieron arriba Pero no te creas que nos siguen hurgando Ya te lo digo ahora Una cosa de nueva generación Un PC bueno Yo siempre te recomendaría un PC bueno Pero tal y como está el tema Espérate A ver las consolas Rinalas me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Sí lo vi Vi que Alex va a hacer lo de cocina ahora Lo que me interesa a mí de eso Es ver la cocina Quiero ver la cocina que se ha montado Porque yo en mi cabeza tengo una cocina Que quiero Abierta Con isla ¿Vale? O sea tengo una cocina muy fuerte en mi cabeza Que no voy a poder tener nunca Porque la vida es lo que es Entonces me gustaría ver la que ha hecho Porque conociéndolo Habrá pensado lo mismo que yo Pero lo habrá hecho antes ¿Ah ya ha puesto foto? Ah pues no me he enterado A ver Si no hay ningún ángulo raro Esa cocina es enorme Y me parece cojonuda Es una cocina con espacio Aquí tengo poco espacio Aquí tengo un poquito Tengo más espacio por aquí Pero a la hora de cocinar y tal Tengo una barra Donde está el portátil puesto y tal Yo la cocina con mucho espacio A mí me encanta No Pablo No me hace falta Pero tampoco te voy a odiar Me alegraré por ti ¿Por qué te voy a odiar? ¿Bara de sillino tipo bar? Sí me molaría mucho Pero en cocina abierta Pero aquí ya tengo una barra ¿Sabes? Hasta todo esto puesto es una barra Pero ¿Se rebajarán los precios de GPU Con las consolas nuevas? No ¿Cuánto mides? Unos 75 ¿No? Dicimos el otro día Creo No sé Hace mucho que no me mide Puede ser Pablo Puede ser Tengo la cocina Mucha gente No tiene la cocina que yo quiero O la casa que yo quiero O la vida que yo quiero Pero es lo que hay Tengo la mía Y hago lo que Lo mejor que puedo con ella En Shinchangre En Shinchangre Pues hace mucho que no O sea Cuando sale Sale Pero no No me ha vuelto a salir Shinchangre normalmente salía solo O sea De repente decía Pero no ha vuelto a salir Mientras no lo hagan GPU Dos empresas Me va a bajar el precio Mañana Correcto Llevo de la cocina En una casa A la que puede que ya No vaya nunca Ah vaya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha vuelto loco Ahora la nave En realidad Tendría que tener El jugo más alto ¿Vale? Eso se tendría que hacer En 10 minutos Pero Pero Se me pega Entonces lo tengo más bajo Hasta luego Redcham Farid Average Gamer Muchísimas gracias Por esos 24 mesagos Has cumplido tu contrato No exclusivo Y no vinculante Con Pazos 64 Que sepas que a partir de ahora Por este contrato no vinculante Estás obligado a estar dos años más Muchísimas gracias Una isla Dos picas Trabajo de madera enorme La freidora encastrada Bueno la freidora encastrada Yo no Una plancha de esas Si que me molaría Ah mira La plancha fija Que dice No ha quedado la gafa Las he perdido Plancha de walker Yo Hostia Sería muy guay 8 por 4 metros Eso es una maravilla Tío Eso es una maravilla Tío ¿Quién ha sido? Ruibara Dos mesagos Muchas gracias Muchas muchas gracias Yo quiero un chef Yo no Qué bonito es esto Qué bonito es esto O sea Qué puto bonito es esto Ya no va la cámara Tengo que ver los huevos Y bailar Un momento Se ha vuelto imbécil Mira bonito es esto Mira qué bonito es esto Mira qué bonito es esto Mira qué bonito es esto Es que es muy bonito Es puto bonito Es puto bonito Es puto bonito Yo tengo un walk Que uso en inducción 20 euros en consumo Pues mira La gente no tiene en cuenta Cuanto menos sea la cocina Más hay que limpiar No, eso desde luego Claro Yo cuando era pequeño Que se Veías la peli de Shumanji La antigua Y veías el caso Yo quiero vivir en una casa así Y bueno vale Límpiala Uy que reparta Y espérate Y espérate a que venga lo gordo Ese cocinar es muy guay Y yo Que hay días Que no me apetece nada cocinar Y Uy me voy a coger las gafas Y a veces cocino Rallado Digo es que no quiero cocinar No me apetece nada Tío Ahora mismo cocinar Pero Aún así Cocinar es una maravilla Alguien O Alguien Que vale No te gusta cocinar Porque estás muerto por dentro Heavy Ninja Has pasado a Prime A The Prime A Trucu Truu Muchas gracias Muchas, muchas gracias Pues sí que es un gasto Te gusta cocinar solo Porque Porque cocinas en grupo Muchas gracias Dejerlo en Badajoz Yo comparto cocina En una casa Con seis personas Buah Dios Eso es horrible No puede Soy seis ¿No os podrías poner de acuerdo Tres y tres? Y que cada día cocine Uno de los tres Para los otros dos ¿Sabes? Uno de los México México, perdón ¿Cómo estás con el café? Hijo de puta Que son y veinte Hijo de puta Que tú no eres de Latinoamérica Que a ti te conozco Bueno ¿Cómo está? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Yo aún lo haría un poquito más Que luego Se hará todavía más Porque le meteríamos caldo de pollo Como si no hubiera un mañana Igual comemos a las cinco Pero Joder que no paraba Hola Mugar Que van a tomar ¿Qué van a tomar? ¡Hoc! ¡Siete mesacos! Me gusta el ¡Uy! Muchas gracias Yo soy de para mí mismo guay Si cocino para más gente me agobio A lo menos A mí me gusta cocinar para alguien Para mí me da más Mucha más pereza Me hago algo súper rápido Estuve haciendo el mandril hasta las cinco Amigo Muchas gracias por los 23 meses Estoy a punto de cumplir El contrato no obligatorio Y no vinculante Muchísimas gracias Hola que para Como buen asturiano Me voy a preparar un cachopo Relleno de queso Bueno Vete a la mierda No os voy a acabar ni de leer O sea Vete a la mierda ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Vete a la mierda! Ya francés Pero una pena Tú no puedes hacer como un horario ¿Sabes? Claro Le voy a poner arroz Mugar Arroz No men Tony pute de arroces Pero lo que sí que sé Es que me gusta más el bagmati Para estas cosas Que el normal Pero este es normal ¿Qué ganas de cachopo? Ahora que llevan a aspirir Que agua Tío Es que tampoco es un plato difícil Es que se puede hacer Es más Si yo he estado en el mercado Podría haber comprado Ternera filetada ¿Sabes? Y hacer un puto cachopo Pero Venga va No voy a echarle pollas ¿Qué cojones? Pipiripiri Pollas 3 Evidentemente Este pollo ya está cortado La reina de las especias La reina de las especias La reina de las especias A la cárcel contigo ¡Payasos! Mucha pimienta negra Dice Tienes ni puta idea Del camino del Estado Tapas ¡Vale! Nunca me meto vienda negra, correcto Una paellita en directo Yo es que no sé hacer eso No, es que me va a quedar mal O sea, el arroz o se me va a pasar O se van a quedar granos sin hacerse Por eso el título hoy de verdad es Pollo con verduras y arroz mal Porque siempre me queda mal Pero me lo voy a comer igual ¿Sabes qué voy a ir? ¿Sabes qué voy a ir, no? Bueno ¿Qué pasa? Venga, va Redímete Di algo interesante O más gracioso que eso ¡Ánimo! Puedes hacerlo Esto va a pasar en mi contra Porque yo no tengo que comer arroz blanco Porque estoy malucho Pero ver eso me está entrando hambre Pues claro Es que esto es muy rico Menos 3,80 Ah, muy bien Me ha gustado eso A ver Muy mal Una vez estoy un estofado En una olla Se me quedó todo pegado Fue horrible Y lo tuve que sacar de la olla Limpiar toda la olla Todo lo quemado ¿Sabes? Volver a ponerlo Intentar salvarlo Pero si no lo puede salvar Porque le ha guiado demasiado Pues fuera La verdad Tengo usted El bandy vape No sé qué No creo como se llama La verdad No, no Bandy vape No sé qué Empezaba por W Creo también el nombre O por V Hombre Hombre, demonios Lo me dice unas lentejas Se suele dar Si lo subo al 7 Para que se me dore el pollo Ya se me está pegando Tío A mi mierda los fuegos Esto Cuando lo subo al 7 Se me pega todo Tío Bueno, pues nada Pero al 6 Tartaremos más Contramuslo También es lo que más me gusta a mí Pero alba No necesita más contramuslo Entonces he comprado pechuga Es que a mí me gusta Hacerlo fuerte Que se dore Entonces bajarlo Ponerle el caldo Me gusta hacerlo así Pero es que con estos fuegos Se me pega todo Vermi Muchas gracias por ese Prime maravilloso Estupendo Guapetón Es 64 Por la Nintendo 64 Vandy Vapesuel Ese es Super pollo Ese es Me compré He tenido 3 Vapores o gen ¿Vale? Los 3 Se me han petado En menos de 3 meses Se me ha roto el botón En 3 meses Los 3 Y gracias a que Magia Vapor Coge devoluciones De este tipo Digo Oye Si se me ha vuelto a romper No te preocupes ¿Que quieres otro igual? Digo No Desde luego que no Vale El Royce Pues lo dejo Lo dejo al 6 Le he dando vueltas He dicho que le he dando vueltas No me llevéis la contraria Porque es de pollo muerto Estás muerto Eres interior Dejémoslo ahí Hostia Origin Has hecho Origin Si he caído Me acaba de apetecer muy fuerte Con el Titanfall Pongo primero el pollastre Para donarlo Lo saco Pongo la verdura Y después he hecho el pollo game Por ejemplo Koopa Yo lo he hecho alguna vez Pero es que hoy me da bastante pereza ¿Vas a ver el dolor por hoy? Es posible Es posible Es posible No lo voy a asegurar Porque no lo sé Porque no lo sé Porque igual luego a las 7 de la tarde Me da un tirón de huevos Y digo No me apetece verlo ¿Sabes? Bueno, no me apetece verlo en directo Ey, un majete Un abrazo para ti Pero en principio Sí, supongo que sí Durará poquito Nuevamente ¿Qué durará la de devolver? 40 minutos O algo así, ¿no? Al Curse of the Moon 2 No sé ni qué es Al Curse of the Moon 1 O sea, ¿qué voy a hacer? Sí, a las 9 de la noche Hora española C Cest 29.00 Cest Media hora Media horita Es probable Si no voy muy borracho Media horita La puedo tomar Gracias Yeraymen Y tendría que bajar más Me cuesta bajar de 90 Porque Pero porque soy un zote Es fácil bajar de 90 ahora, ¿eh? Pero Soy un zote Y no O sea, soy muy tonto No, no, no 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 No caigo Eso vale Eso una vez Una moleda del juicio No Nunca Esta salió sola Que me estuvo haciendo daño muchos años Pero era un daño Era un punzón tonto, ¿sabes? Tampoco ¡Felifelito! 23 meses Buenos días Me Mire, quiero pedir dos raciones de patata bravas Una de pasta carbonara Una pizza toscana Un risotto de quesos Y postre El volante Y de postre el volante ¿El volante de qué? De De médico De gracia, Félix Y Estaba viendo estas Pero las otras no me han salido ninguna Lo que pasa Que a mí Las dos de arriba Y esta de aquí Me estaban saliendo así Entonces me dijo un dentista Te las vamos a tener que quitar Si o si El primer dentista que me vio Me dijo Te vamos a tener que quitarlas Y vas a perder La sensibilidad en la mandíbula Con lo cual se te acaban de hablar Eso me lo dijo un dentista De la seguridad social Yo me cagué vivo Y mi padre se empezó a partir el ojete Se empezó a partir el culo No de mí No de mí Que un poco sí Se empezó a reír A partir el culo Porque pensó ¿Qué estás diciendo puto anormal? ¿Sabes? Y se empezó a reír Y yo me asusté Y luego fuimos al dentista De toda la vida Y dijo Yo le dije A ver Yo entiendo que una muela Se puede cortar por arriba Dividirla en dos Y sacarla ¿No? Y me dijo Claro Pero ¿Cómo que te va a matar La mandíbula entera? Digo Yo que sé lo que me dijo el tío ese Pero al final no me han tenido que hacer nada No me he visto Ni tú ni nadie Me estoy dando por culo Hubo un tiempo Que no pude comer Por el dolor Joder macho Bachido Es una putada VN 26 meses Muchas gracias Mira esto Esto es grasa Y la barrera está aquí también Esto es grasa Voy al gym Una hora de cardio Una hora de máquinas Varias Llevo a casa A mi madre He comprado Pringles sin achos Y tonto de mi Que no me puedo resistir Bueno pues Resístete No te lo comas Y ya está Es que no te lo comas Corral Tienes que pasar un mod Vale Por ejemplo Conejo me cuesta Comer conejo me cuesta Me gusta O sea A ver Sin metáforas ¿Vale? Si hablamos de metáforas Si hablamos de metáforas No me cuesta nada Y me encanta Pero si hablamos sin metáforas El conejo El animal El animal El bicho Me cuesta comer conejo Porque está muy rico Pero cuando te lo sirven Se ve enseguida Que parte del conejo es Se ve Tienes muy claro Que parte del conejo Te estás comiendo Y me da muy mal rollo Si que toma una mola de juicio Puede dañar los nervios Y joder Sí Claro Claro que es cierto Pero hay maneras De que no ocurra ¿Sabes? Reiko Muchas veces por ser Trucutru de tres meses Voy a poner el mismo tú Voy a poner el mismo Tengo una receta De calderete navarro Pues pásaselo al Creo que este F-Valley De mod Pásaselo O pásamela por Twitter Corral Y así la tengo más a huevo Y así la gente pone Tengo un colega Que le pones una cabeza De cabra delante Y se la come toda O sea Es que no deja nada De la puta cabeza Las cuatro me necesitaron Sin problema Bueno Problema de la anestesia Que si lo sentí ¿Qué me pasa? Cuando me Me hace gente cuando la gente Dice Es que voy al dentista Dentista hace daño Dentista no hace daño Coño va a hacer daño Dentista Si te duerme en la boca No hace daño Dentista Y si te hace daño Es que no te lo está haciendo bien Porque la boca te la ha dormido A mí lo que me joda Es el pinchazo en la encía Eso como Y mira que yo La última vez que me metiste Le dije Pínchame dos veces Ay ponme más anestesia Que siempre me pincha dos veces Y no quiero que me pinche dos veces No, no, no No te preocupes Que está controlado Me pinchó una vez Y cuando empecé Y te lo notas Digo Pues claro que lo noto Y me dice Bueno pues te pincho otra vez Digo Tócate los cojones Que no me quiero Que me pinche dos veces No, el nervio ya A mí una vez Se me despertó el nervio Que lo he pillado una vez ¿No? Que estaba en el grado superior Y me había estado hurgando Y era del palo No te quiero matar el nervio Así que voy a tocar muy suave ¿Vale? Voy a intentar no ni rozarlo Dije, vale Y al día siguiente Se me despertó el nervio Porque sí que lo había tocado Sin querer No se daría ni cuenta a él ¿Sabes? Y yo me acuerdo Que de una hostia Me fui al suelo O sea No os deseo nunca Que un nervio de la dentía Se os despierte Después de haberlo hurgado No se lo deseo a nadie A nadie Hostia tío Además es un daño Que no puedes controlar No puedes Yo me Hacía gargaras con agua Y tal Pero es que no puedes Es que no puedes No puedes Fue horrible Fue horrible O sea Estaba en el ordenador Me acuerdo que estaba haciendo flash Y hizo ¡Pah! Yo ¡Uy! ¡Hostia! ¡Pah! ¡Coño! ¿Sabes? Y al tercero Al cuarto Ya estaba sudando ¿Sabes? Digo No es eso No es normal Me fui al lavabo Iba por el pasillo Me pegó un viaje Me tuve que agarrar en la pared Y me pegó otro Que me caí de rodillas Digo Esto está doliendo un poquito más De lo que debería ¿Sabes? Es horrible Vale Voy a abrirlo A ver si me acuerdo Luego de verlo Muchas gracias ¡Jorral! Buah Es que es una mierda Pablo Es una puta mierda ¿Cómo puede ser Pablo? Que siempre que explico algo Tú eres más ¿Eres un niño más? Hablo de una cocina Tú la tienes mejor Hablo de que Un nervio Tú traes Todoncia Hablo de Cuidado que El poder del niño más Se escapa Se escapa El niño más Hay que controlarlo muy fuerte O se te escapa Y eso es un sitio Se me rompió un diente El nervio está afuera Y cuando lo tocaba Sin querer Es que no No, no, no Eso hay que arreglárselo Es una putada Porque el dentista Es muy caro Un segundo Qué buena pinta Estoy teniendo esto Me cago en mi vida El dentista es muy caro ¿Vale? Es algo que es muy caro Porque como Como son un lobby de dentistas Y se ponen los precios ellos Pues estás en la mierda Pero el dentista Hay que ir El dentista Hay que ir cada X tiempo Y que te haga Lo que te tenga que hacer Y te jodas Y si hace falta ahorras Da igual Pero lo de con la boca No se juega Porque te hunden la miseria Ya te lo digo ahora Yo tengo el conejo Con cordero Costillas de cerdo Uy, con cordero Uy, ahí me han matado Mi cosa favorita Es la pasta Con cosas Una picadura Que se infectó Y tuvieron que abrirme la pierna Venga, hombre Venga Venga Ya está, hombre Ya está Ya está Yo podía explicar La historia De una amiga mía Que se superó los ojos Para no llevar gafas Y lo que le tuvieron que hacer Después porque salió mal Pero no os las voy a contar Porque no soy un hijo de puta Y no os la voy a contar Porque es de lo más horrible Que me han explicado Yo estoy con el Streamlabs OBS Pero estoy un poquito Hasta los huevos Del Streamlabs OBS De verdad Virtual Monkey Muchas gracias por 29 meses Chimas gracias O sea El Streamlabs OBS Va super bien O sea Me encanta Todas las funcionalidades Todo lo que tiene Es super chulo Va como un tiro Hasta que no Entonces A mi me gustaría Que Streamlabs Tuviera una opción De pago ¿Vale? Que yo pudiera pagar Porque entonces Cuando algo fuera mal Podría enviar un correo Y decirle A ver hijos de puta ¿Sabes? O sea ¿Queréis arreglar esta mierda ya? Que es con lo que No ganamos la vida algunos Pero como no pago Es gratuito Entonces Nunca envío un mail Ni un tweet Ni nada Porque es un problema gratuito También sería Me daría bastante vergüenza ¿Sabes? Tienen premium Pero no Pero es para Para los fondos Y para las mierdas Y pero no Pero el programa es el mismo En el premium El programa es exactamente el mismo Los errores van a ser exactamente los mismos O sea Yo quiero que dejen este Y que hagan un Streamlabs OBS De pago Y que ese vaya como un tiro ¿Sabes? Es lo que yo quiero Voy a ver Virtual Monkey Guapetón Un abrazo para tú Muchas gracias por el Zoom Y Fumino Porque yo soy una persona Putamente atractiva Yo soy muy atractivo O sea Es una locura atractivo Que soy Y además Soy un poco El protagonista De Los Sopranos Que soy muy hombre Sígueme Yo soy muy hombre Entonces Desprendo esa idea Que soy muy hombre Además soy muy guapo Porque tengo unos ojos muy bonitos Y unas pestañas enormes Y es una puta maravilla O sea Todo yo soy una puta maravilla Luego hablas conmigo Diez minutos Y te das cuenta Que soy gilipollas Y el Mi 1 Estaba en el Pokémon En el rojo ¿Sabes? Soy imbécil Entonces Te das cuenta De la verdad De la verdad Que de cerca no No Pero en cámara Sí ¿Sabes? Con esta luz Pues estoy la hostia Muy hombre Y mucho hombre Correcto Qué bonito es esto Qué bonito es esto Me cago en mi vida Fíjate 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 lo que ha costado Es que fíjate Lo que ha costado Fíjate lo que ha costado Fíjate lo que ha costado Cortar las velas Verduras Pegar unos trozos de pollo Y acabar por culo Y esto en realidad Te lo puedes comer así Es que te lo puedes comer así Si es que puedes meter ya Al tenedor ahí comértelo Pero le vamos a dar un toque Bueno depende a que le pregunte Marco Me hubo Ahí está Porque acabo de ver Lo que tenéis que hacer Es forzar la guapura Para que se lo crea Y te digo Bueno pues es verdad Pero no está feo Si es que pasa Esto me ha pasado mucho En la vida ¿Sabes? Porque A veces está hablando De ¿Con qué pasó? En una fiesta De esta de developer ¿Sabes? Y están hablando Del developer No Del de la industria Más guapo Y no sé qué ¿Sabes? De quien decía Fukui Y a quien decía John Andreu Y a quien decía No sé qué Y yo en un momento Dije Yo soy más guapo Que Fukui Y hubo dos Tres que se empezaron A partir el culo ¿Sabes? Y dices ¿Por qué te ríes? No soy más guapo Porque Fukui es guapísimo Tiene unos ojos brutales Pero dices ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Yo no puedo decir Que soy guapo ¿Por qué? Estoy diciendo Que soy Brad Pitt No ¿Por qué? No puedo Pero la gente Si no eres Brad Pitt Automáticamente no eres guapo ¿Sabes? Y me ha hecho mucha gracia El bigote no me molesta Si está recortadito Y precioso Es feo por disimulada De puta madre Vale Me ha gustado Pero si me ha hecho gracia ¿Sabes? Que digas Yo feo no soy Y hay alguien que se ríe Y dices ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Tú te has visto? Yo sé Yo tengo perfectamente claro Mis defectos y mis virtudes Las tengo clarísimas ¿Sabes? Clarísimas Sobre todo los defectos Los tengo muy claros Mis virtudes son muy pocas Entonces los defectos Los tengo clarísimos Si os veis guapos Y tenéis un guapo subido Que le den por culo al mundo Joder Una vez fui a... No sé si lo expliqué ¿Es que se explica tantas cosas ya? Tantos años Uy me voy a poner las gafas bien Una vez fui a una... A una cena A casa de un amigo Y me acuerdo que ese día Yo iba con el guapo subido Y digo Coño que guapo estoy yo Coño que guapo estoy ¿Sabes? He pasado dos veces al año Y dices Que guapo estoy yo Joder Y estoy en la cena No sé qué Y a la hora de las copas ya Viene mi amigo Del piso y me dice Hostia pazos tío Bueno me dijo Hostia Víctor Estás muy guapo hoy Y digo Tendrá cojones que hay aquí Como 20 pavas Y eres la única persona cabrón Que se ha dado cuenta Y nos reímos muchísimo Defectos Que no es posible Fliparías Y mayor defecto Hombre no se lo he contado a la policía Te lo voy a contar a mí Precioso Vamos a hacer el paso Que más me preocupa El arroz Vaso Es además de verdad Eso sí que es cierto Pero Antes Voy a pasar agua Coño Ánimo ¿Por qué lo desalmido? No lo sé Luego no creo Vale Entonces Entonces Ahora echamos el arroz A la olla Al agua donde se haga el arroz También ayuda a que quede más suelto Hostia un poquito de limón No lo tengo tío Pero eso me ha gustado mucho Utilizo muy poco limón Y el limón le da un toquecito muy guapo A depende de que comidas Y lo uso muy poco Vale Y ahora lo removemos Para que se empape de todo Voy a subir un poquito el fuego Que se empape de la verdurita Del aceite Del aceite Ya está por aquí Y quítase el amidón Si quieres que sea cremoso Vale Me vale Sí, sí Sí que sé que el arroz se limpia Depende de cómo Yo tengo esta manía Igual pero siempre me queda mal Lo que se acaba de hacer Y ya estáis pensados Los granos de arroz aquí muertos Vale Next step Me compré esta salsa Italiana De tomate con Con Hostia con basil ¿Cómo se llama esto tío? ¿Cómo se llama esta mierda? Basil ¿Cómo se llama? No me sale ahora esto Me sale A ver si tengo una planta ahí fuera Albanca Exacto Y la quiero probar Es para la boloñesa Pero la quiero probar Uuuh Uuuh ¿Cómo huele esto tío? Que puta maravilla Hostia puta Pero qué es esto tío Pero qué es este tomate Lo sacamos todo con el tomatito Lo sacamos todo con el tomatito Uuuh Hostia puta Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando No he hecho más tomate Ya está de tomate La soya de titanio No No creo que no Yo he hecho el agua de cocción Para que no se agarre Ah sí Yo he hecho precisamente para que se agarre Y empape bien el arroz ¿Cómo cambias la cámara? Streamlabs tiene una opción De vincular un móvil Por wifi A un ordenador Entonces te salen aquí las escenas y todo Todo lo que tú quieras Y vas Pap 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 ¿Sabes? Está súper bien Hola ratox Rat Y es gratuita Este Streamlabs Deck Se llama Y es gratuita Te la puedes bajar Me estoy dando hambre Para dos horas nueve de la mañana Bueno pues aquí ya Te vas preparando Y en principio En principio Este también huele este tomate tío Guau Huele al vaca Que te cagas Que maravilla Uuuu Iba a ponerle las hojas de albaca Pero es que no va a hacer falta ¿Vale? O sea que locura de tomate Ergur Muchas gracias por los tres mesacos Gracias por el provecho A ver ¿Le podemos hacer un timeout a Kron? 0-0-5 por favor Luego ya la siguiente vendrá el baneo Este F vale Os ha pirado Es que desde aquí no me salen los controles Guais Es que me he recordado ahora que me ha sonado que decía que se iba Entonces La idea Es que por cada vaso de arroz Te pones dos de caldo Pero a mí eso nunca me va Tengo que hacer aquí Tener una vez la otra vez Es que la verdad que me hagan que me hagan un cinturón Bueno, vamos a dejarlo aquí Si hace falta le echamos más Es que estoy con las lentillas Vale, esto queda así De momento queda así Todo cubiertito Joder, la que he hilado Todo cubiertito A limpiar los pantalones Nos queda un poquito de pebrella Y azafrán Mira la receta de arroz margarita Como si fuera una pizza Azafrán Eh, de Marruecos En realidad va un poquito igual Porque ya tiene tomate Pebrella Una chica valenciana Que al pollo le sienta como Dios Es como un orégano fuerte Es una maravilla Vamos a gastarlo, ya queda poco Y ¡Bum! Me voy a jugar Un poquito más de sal Que lo absorbe el arroz A ver ¡Ea! ¡Ea! Esta barra cazuela No es lo que tengo yo entendido O lo que... Si la he hecho más veces esta, eh Y se acaba yendo el arroz El caldo Se acaba yendo... Hay veces que se va bien Otras trata más Pero... Eh... Hay veces que hay partes de... Hay algunos granos que no se ha acabado de hacer Yo voy a probarlo como lo hago siempre Y a ver cómo sale Porque con esta olla No lo he hecho nunca Simplemente lo hago con la sartén Grande Vena, ¿cómo está la lista de la comida? Son las dos He estado una He empezado a hacer chup chup Así que calcula que es sobre las ocho de la tarde Espera, estoy escuchando la cadena 100, tío Estoy escuchando... Epidemic Sound Country A ver si que sale lo que sale Elix, mírate el título de directo Madre mía, tío En realidad, ya puedo hacer así Un poquito le queda a la cabeza con pelo ¿Qué poquito le queda? Eres gilipollas Bueno, el primer paso es asumirlo Me veo que tiene café que has tomado No lo sé Nunca he sido muy cafetero Y estando con un colega tomando algo Igual tres cafés con leche en hora y media o así Porque no hay queso en esta receta Luxefort Asúmelo ¡Hola, José Herd! Me esperas en la mesa, me parece bien Iría fino al baño En realidad, no puede... No, el problema es que me dio como una taquicardia Que está agotado en la pensar absoluto ¡En la pensar absoluto! A ver que no le pusiera yo sin querer un... No me di cuenta que le puse como un límite Hostia, estoy empezando a tener calor, eh Se ha traído la puerta entera, tío A ver que hay un momento que igual la señora quiere más fuego a colar La señora quiere más fuego a colar Es que al 6 va a tardar la vida, tío Tengo que subirla al 7 y se me va a pegar Empiezas al apartado, explosible A correo Sí, especias cerradas, blindadas, sí Está agotado todo menos el... Pero ¿cómo que agotado? ¿Agotados? Mira, me he equivocado A pensar absoluto Coño, pues sí que está agotado Pero nadie ha hecho a pensar absoluto en mucho tiempo Venga Joder, macho, es que de verdad Se puede ser tonto, tío Pero no puto tonto, tío Te he echado 60 segundos, tío Te he echado 60 segundos Para que vinieras luego tranquilo Y me vuelves con lo mismo Pues a tomar por culo, ya está No hay GIF, no hay GIF Estoy en el portátil, no lo tengo puesto No, no, no se viene en ataúd, no está Vale, Ergur, lo voy a hacer Ya está hirviendo No, me sabe mal porque ahora Ya hace un tiempo que no quiero ganear a la gente directamente Vienes, dices una tontería O haces el tonto, molestas Pues se te da una oportunidad de decir A ver, es que tienes un mal día ¿O qué cojones pasa? Y luego, si vuelves a repetir Vuelta Dejé de ser tonto Si es que te han dicho ya que no O sea, que a quién le hace gracia Sigo aburrido ¿Por qué? Cinco meses No me han dejado poner el mensaje de la suscripción hasta ahora Me quedan seis días para volver a suscribirme Ah, vale No te entendía Bueno, muchas gracias No me voy a ir a decir 64 Seguramente Conker No, si no me siento mal Pero es como muy tonto Yo hace tiempo que la gente no la entiendo No la entiendo Igual me he hecho mayor muy rápido, ¿sabes? Bueno, mañana seré bastante más mayor Pero no lo entiendo Se me escapa Se me escapa la tontería, tío Se me escapa el alargar una broma durante meses Que ya no hace gracia Se me escapa la gente que entra solo por faltar Se me escapa, se me escapa No lo entiendo No me entra en la cabeza Esta receta se puede considerar difícil o normalita La puede hacer una persona con media cabeza Esta receta Me voy a poner la sartén al fuego Que ya me dio hambre viendo cocinar a este hombre Venga, Miguel, hasta luego The Apermision 2 Ni lo he tocado ni lo he visto Ni lo he visto Me gansa la gente Me gansa No, la gente no Me gansa el comportamiento de la gente Pero soy esta persona que sigue teniendo fe ¿Sabes? En que es imposible que la gente sea tan subnormal Es totalmente imposible O sea, no puede ser ¿Vale? Tiene que ser un papel O una especie de promesa Pero bueno, es un problema que tengo yo Que sé perfectamente que la gente puede ser malísima Pero sé que hay mucha gente buena Y que hacen cosas buenas en silencio, ¿sabes? Draco, pero es que no lo he entendido yo nunca Yo nunca me he sentido invulnerable en internet O sea, yo vi aparecer internet Y yo me metía en foros, me metía en el IRC o en el MIRC O como mierda se llame En canales aleatorios, ¿sabes? Nunca me he sentido invulnerable Nunca me vi con la necesidad o la capacidad de insultar a alguien Yo no recuerdo haberlo hecho, ¿sabes? Igual, yo qué sé, alguna vez en algún foro de pandas Me mandaría alguien a la mierda, pudiera ser, no lo sé Pero no recuerdo Nunca he sentido esa invulnerabilidad Porque yo no he sentido esa empatía Y tiras de ahí, ¿sabes? Ya te voy a mostrar en el chat de terra Sí, 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 lo sé Si la gente siempre ha sido así Pero es que no lo entiendo Muy bien visto, Xnevil No lo sé A mí hay distintas oleadas de bilis Que me agobian Hay muchas veces en Twitter Yo por eso escribo tampoco en Twitter Porque solo escribo cuando tengo algo que decir Que sea curioso, gracioso, interesante O comparto algún vídeo, alguna historia Porque hay muchas veces que quiero contestarle a alguien Y le voy a contestar y pienso ¿Qué vamos a conseguir? Nada, pues no te contesto Y ya está Y no gente que me hable a mí, ¿eh? Conversaciones, historias que veo por Twitter Que dices Hace mucho de nuevo Sus filipollas de Internet Hasta que me di cuenta que, hostia A lo mejor puedo molestar a alguien Desde entonces soy filipollas Pero me lo guardo Pues claro Y ya está Claro que puedes tener un rebote con alguien en Internet Evidentemente ¿Quién no lo ha tenido? Y decirle Mira, vete a la mierda, ¿sabes? Algún día lo tendré yo fuerte también Pero que sea el modus operandi Y la gente esta que dice Que estoy convencido Que somos 517 personas Estoy convencido que aquí sois algunos Y algunas Yo es que en Twitter soy de una manera Pero en mi vida personal Bueno, pues la bipolaridad Es un problema que hay que tratar ¿Vale? O sea, hay que tratar esa mierda Porque se te puede dejar par de las manos Entonces Yo es que en Twitter soy una persona En Instagram soy otra En mi casa soy otra Con mi familia soy otra Pues mírate esa mierda Porque al final se te van a mezclar todas Y vas a acabar Yo qué sé Asaltando el banco de Arkham Entonces Céntrate De Gotham Que diga Céntrate en esa mierda Yo el tweet que contestó Ibai No me pareció grave Creo recordad que lo leí No me pareció grave Pero pasa lo de siempre Que tienes tantos seguidores Y es tan importante Que dices algo Y de repente No tendrías que haberlo dicho Bueno, pues en una discusión No en el caso de Ibai Pero en una discusión Siempre tiene que haber un elegante ¿Vale? Y hay un día que te cansas Del elegante ser tú Es así de fácil Es que es así de sencillo No tiene más No tiene más Oye que te cansas De siempre poner buena cara De siempre estar de buen humor De siempre decir las cosas bien De tener que callártelas Porque al final eso Te lo acumulas tú Y te lo comes tú solo ¿Sabes? Mientras la gente te va faltando De nuevo No es mi caso ¿Vale? La gente te va faltando Y tú tienes que callar Porque tú no puedes decir nada ¿Sabes? Y al final Pues un día explota Shattered Creo que lo conozco Yo en recursos humanos Solo una mierda Pero en mi vida real Soy No engaño a nadie Mierda De los retos Sí, sí Lo conocemos Un poco Lo que nos deja Pero lo conocemos Y es mierda No sé He puesto recursos humanos Entiendo que era Redes sociales ¿No? Es que yo considero Que tendría que estar Regulado por ley Y por sanidad Mandar a Mandar tres veces A la mierda Alguien a la cara Creo que habría que hacerlo Yo tampoco lo hago Y a mí me han educado Para Bueno Pues vale ¿Sabes? Y ya está Pero mandar a alguien A la mierda A la cara Eso tendría que Tendría que estar Recetado Es que Shattered Creo que sé cuál es Pero no caigo No te me pegues ¿Eh, cabrón? No te me pegues Está Está yendo muy bien Pero no está pegando Pero no un poquito Esto no hay que tocarlo Esto no hay que tocarlo Hay que dejar que se haga solo Pero es que me da miedo Porque se me pega Tiene que ir a la piscina Y luego insultar a alguien Dos veces al día No No eso No eso Pero sí que hay veces Que alguien te vacila O te intenta timar con el cambio O yo que sé Mil historias ¿Vale? Porque la gente es muy viva O haces una brancada Y te intentan clavarnos X historia Mil mierdas Y puedes decirle Mire caballero Véase a la mierda Mire señora A la mierda ¿Vale? A la mierda Y ya está Y eso Y eso se hizo un cliente Me acabo de acordar Se hizo un cliente una vez Lo mandé a la mierda Hostia fue buenísimo Y fue un error Porque esa persona Claramente tenía un problema Pero Fueron muchos meses Y al final exploté Y luego me arrepentí muy fuerte Pero lo mandé a la mierda Un stream aprovechado Para que se le vea la espalda baja Hombre Es que así Gano más subs Y si miras el tatuaje Que tengo aquí arriba Encima del culo Que pone Día amigo y entra Pero en élfico Yo solo quería tatuar A una amiga mía Me quiero tatuar No sé qué Melon no sé qué Y dice ¿Cómo? Lo de Día amigo y entra Y dijo Sí Encima del O sea En la rabadilla Sí Encima del ojete Sí ¿No te parece raro? No Porque Ah Y cayó ella sola Y dice Ah pues igual no me lo tatúo Digo Pues igual no Sí Pablo Lo sé Lo sé Igual no sería el mejor tatuaje Depende de cómo O igual sí Depende de cómo Correcto Neor Correcto Depende de lo que esté empujando ¿Vale? Día amigo y entra Es que es magnífico Es foto brillante Es que es magnífico ¿Cómo se le ocurrió esa mierda Y no se dio cuenta? Ay Qué maravilla Qué maravilla Moisés abriendo las aguas Me gusta también ¿Tú sabes esa sensación De que eres intocable De que tienes mucha influencia Y puedes hacer lo que quieras? No De que si me dices algo Torno a la vida Pues aunque no lo parezca Mucha gente lo tiene interiorizado Y hasta que no te das la hostia No te das cuenta Que eres un mierda más ¿Correcto? A ti te pasó Y fue Durísimo Y seguro Que si le das un par de vueltas Divertido también Pero claro Te crees que eres muy fuerte Muy potente Y eres una mierda Como todos Al final todos acabamos En el mismo sitio O sea Pero son esas pequeñas parcelas De poder Que hay quien le gusta Utilizarlas Bueno Lo van a añadir en otro grupo Me cago en Ross Pero bueno Supongo que cada uno es como es Y tienes que ir con ellos Si estuvieras agobiado cada día Porque se está acabando en Amazonas No podrías vivir ¿Sabes? Supongo que va por ahí Tienes que gestionarlo De forma que ha sido lamentable Pero ha sido lamentable Aparte de porque Si eso es verdad Si eso es cierto Ha sido lamentable el trato Que ha dado a sus trabajadores Pero si es cierto Porque yo no estuve ahí No lo sé Pero lo que no puede ser Es que luego salga peña Y suelte teléfono Y suelte direcciones Para hundirle la vida a una persona ¿Sabes? Eso es lamentable Y eso no sé cómo se puede regular No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero eso es lamentable Exponer algo Correcto Hundirle la vida a alguien En redes sociales Hasta el punto Hay gente que se cree Que la vida real No es internet ¿Sabes? Y eso se acabó hace muchos años La vida real es internet Y internet es la vida real Tiene repercusiones Internet es la vida real Es meta ¿Vale? Twitter ha roto la cuarta pared Entonces Con eso hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo, muchísimo cuidado Y es gravísimo Porque se van a dormir tranquilos Porque han hecho el bien ¿Sabes? Y le están hundiendo la vida a una persona Es muy grave Pero bueno Alguien te dirá Es internet Yo creo que el problema Viene más de dentro Pero bueno El gato Posicionamiento político A mí me come los cojones Si te lo digo Si te lo digo Si te lo digo Ya se me está pegando Coño Porque si no es el posicionamiento político Es el posicionamiento X Económico Y si no Es el Defender una cosa o la otra Y si no Es Es agotador El evento de Ubi No lo sé Difumino Mañana he quedado con mi familia Antes de que nos vuelvan a encerrar a todos ¿Qué va a ocurrir? Supongo que llegaré por la tarde a casa Y eso es a las 9 Me imagino que sí Igual le digo algo a Enoch A ver si se anima O yo que sé De verdad que con esa música Parece que este es el anuncio de pañales Vale ¿Quieres pañales? Tengo pañales ¿Quieres pañales? ¿Cuántos quieres? Por mayor ¿Eh? Aquí no Yo no Yo no vendo No te vendo dos Dos sacos de pañales Porque los tengo en sacos O sea, no usados Por supuesto Pañales usados Por mí Por mí Y por dos señores Que no vienen al cuento No vienen a No tienen nada que ver O sea, a mí me gusta Estas historias no son importantes No jodas Dolleri Ojalá Subiera a cocinar un cuarto Que ese tío Pañales de chicos Gamers No te pegues Hijo de puta Voy a mirar que se me pegue Tío, esto es por los fuegos Seguro ¿Vienen con leds? Por supuesto Es un pañales Hammer Me han enviado la silla ya En principio Tendría que llegar el martes O así, martes o miércoles Sí Ving in with Babish Es lo que están diciendo Hace un momento Súper chulo Yo miro muchos vídeos Ese pavo Es más Ahora Hace nada Parece que me hurguéis En el buscador de internet Llevo una semana Viendo vídeos este tío Ya había visto muchos antes Lo dejé Y ahora he vuelto A verlo otra vez Un poco para que termine A hacer el arroz Pero si ¿Te has visto el caldo Que queda aquí todavía? No me preocupa Es que se pegue Mira, mira Mira aquí queda caldo Mira todo el caldo que queda ¿Esto es caldo? Está todo lleno de caldo El problema es la Es la inducción Y yo creo que carienda mucho Por el centro Y se me pegan las cosas Y lo que me da miedo Es que se me queme Esta nación no me gusta Me aburre Inferenación Me aburre Me aburre Suelenamente No, no Infrenatio El problema es que no hace El churruscaíto Es que se pega He llegado a sacar un estofado De aquí Y tener una placa negra En medio De tener que frotar De dejarla con firey Una noche Para luego sacar eso O sea, es que el problema Es que se me pega mucho Y se quema Tengo el sombrero De cocinero negro Que es súper chulo Pablo Me sigues de cuidado Y es radio valley ¿Por qué te haces tanto daño? Si o no Como vea que se pega mucho Lo dejo caldoso Probaré el arroz Si está bueno A correr Arroz estoy usando El normal No, men Espacio no patrocinado Ya, ya Es que la olla era nueva Y se ha roto En tres cocinados Es que es gravísimo Por eso estoy convencido Que es inducción Hanako04 ¿Qué hace por los cuatro Me saco de morir? Chochinas Muy fuerte Me gustan más chochinas No he visto yo yo No me da una placa No No Que se me pegue todo No Además con las sarténes Que tengo de puta madre Que me compré Que una se ha deformado Ya y todo Es que tiene que ser la La inducción Cópratela Pablo No tienes una cocina Tan de puta madre ¿Eh? No tienes una cocina Tan de puta madre Pues cóprate la máquina De tres mil pavos ¿Eh? ¿Eh? Te voy a joder Me la voy a comprar yo Y te tendrás que comprar Una de seis mil Porque tú más La inducción se nos jodió En casa Dos cazos En menos de seis meses Por lo mismo Es que yo estoy convencido Difumino Que algo le pasa A la Es que además Es el centro Es el puto centro Es el centro Es un radio así ¿Sabes? El puto centro Veamos Es que le falta un poquito Yo le faltan tres minutitos Esto que bueno está Cojones Está muy bueno Es que está muy bueno Pienso bañar la mía Con En putísimo oro Esto que bueno está Es que está muy bueno Si es que está muy bueno Y es una chorrada de receta Es que es una parida Como una catedral Cortas verduras La fríes Echas pollo Cuando está hecho el pollo Le echas arroz Después del arroz Lo mueves un poco Le echas tomate Después del tomate Le echas cardo de pollo Y ya está Es que está muy rico Hola Santronica No hay ninguna respuesta Seguro que hay alguien Que le ha pasado lo mismo Sí, mientras Hola, mi hijo Se está ahogando en la bañera ¿Cómo puedo solucionar El problema de la vitrocerámica? Ponlo a tres Sí Tienes razón No voy a poner a cuatro Tienes razón No voy a dejar a cuatro Y que el arroz Se haga con el propio calor Que se ha generado Toda esta mierda Me gusta como piensas Claro, eres cocino No, sí, al tres Me voy a dejar al tres Me gusta como piensas Me voy a esperar un ratito más No tengo prisa Muy bien, Eloy Es como se nota que sabes Lo que hablas Hoy día tuve un problema En el trabajo de la uni Porque hice un chiste De humor negro Que en realidad No era tan grave Pero mi profe me dijo Que si algún día Se podía sentir insultado Que si alguien se podía sentir insultado Con mi chiste Mejor no hacerlo ¿Qué opinan? Que no Que tu profesor O profesora No tiene razón Es mi opinión Si tienes que vigilar Todo lo que dices Para no ofender a nadie Automáticamente Cállate la boca ya Haz voto de silencio Y vete a dormir El humor no tiene filtro El humor no va de abajo a arriba El humor va de todas las direcciones Depende Es que depende del chiste Y depende del contexto Y depende de quien lo haga Y depende de como lo haga Son muchas cosas Por ejemplo Tú te picas un chiste mega bestia Y luego puedes decir Perdona Es que mi humor es como el de Ricky Gervais ¿Sabes? Ya pero es que tú no eres Ricky Gervais Tú eres un mierdas Tú no eres nadie O sea Tú no eres Ricky Gervais Ni tienes su cerebro Ni sabes hacer sus bromas Ni eres Ricky Gervais Que se ha ganado donde está A base ¿Sabes? No lo eres No lo eres Y ya está Y hay mucha gente que confunde El humor negro O el O el no tener pelos en la lengua A la hora de decir cosas Con ser un puto mal educado Y eso es muy importante Hay gente Hay gente No Todo el mundo confunde esa mierda Correcto Otra manera que el chiste sea una mierda Porque también hay chistes malos Que están mal planteados Y mal llevados Que es otra historia He visto Afterlife Claro que he visto Afterlife Afterlife es una obra de arte Tanto la primera temporada Como la segunda Es que Ricky Gervais Es una bestia Es buenísimo Es buenísimo Es que cuando la jura Se estrenó ya en Netflix ¿Este es en Netflix? Se estrenó ahora un mes O un mes y medio The Office la he visto enterita Y es magnífica Igual que Parts of the Creations Mírate el título Del directo Carl Franz Charlius Pues estábamos en el mismo sitio Yo lo vi en Madrid también Y luego el hijo de puta Le fue tan bien Que dijo Lo voy a hacer en Barcelona Y me pensé Esta la mierda Esto Ricky Gervais Lo que pasa que Al final no lo hizo Creo Porque pandemia ¿Van a tener tres temporadas? Pues no tendrá más Será como Direct tuvo dos temporadas En especial Son las series que hace este hombre Pues yo la cerveza nunca he hecho ¿Ves? Y muy rico Que Ricky Gervais Es un creador de No, un creador de visual Que hace las series Mientras tenga algo que decir Mientras esos personajes Tengan algo que decir Se le ha quedado algo en el tintero Llega un momento Que cuando ya lo ha dicho Todo lo que cree que tiene que decir Corta la serie Y se va a otra cosa ¿Ves? Y me parece súper chulo Creo que me tendría mejor Las adaptaciones de libros En videojuegos o en películas No creo que La mayoría de adaptaciones De libros No van a funcionar nunca Como la gente espera que funcionen Porque la gente Inconscientemente Espera ver el libro En la pantalla Eso es imposible Bueno, el videojuego Te jodió lo de New World Mucha gente me está O sea Me ha pasado la noticia A mucha gente De New World Como que ha sido algo Muy importante Yo no sabía Ni que era el New World Me le ha sudado tres huevos ¿Sabes? Es un MMO de Amazon O sea Me le ha sudado tres pelotas No sabéis cómo Y es como que Hay gente que le ha dolido Como a Mugetsu Yo he ido con The Office Y por eso a veces pienso Que es mejor Que la americana Fíjate que The Office Es la única serie Que no he visto En XR La inglesa Tendrá huevos Tendrá huevos A mí la americana Me parece brillante Pero el tono Es totalmente distinto En la americana No tiene nada que ver Con la inglesa Excepto la primera temporada No solo el libro Si no el libro Que tienes en tu cabeza Correcto Por eso las adaptaciones Siempre empiezan ya mal Pudiera ser bien Alas Pudiera ser Pero el consejo De seres luminosos En el que estoy yo Y ya está No me deja hablar De esos conceptos Es una cosa Que firmé conmigo mismo Uh Piento de padrón Que rico ¿Se había dado cuenta Que ya no pican Los pientos de padrón Piento de padrón No nos pican Y otros no Pues ya no pica ninguno No sé que han hecho No sé que han tocado Hace años que no me pica Ningún tu viento Correcto O hacerte como Sobrenatural Que es quemarla tanto Que ya es ridícula Y desgraciosa Perfecto Yo lo había echado Ahora si que lo veo Le había echado más tomate Voy a dejar un poquito Que acabes de jugar El jugo Lo taparemos 10 minutitos Con un trapo Y a comer Lo bueno que tenía Galáctica Galáctica Estrella de combate Es una de las mejores Series de ciencia ficción Que se han hecho En la puta historia De la humanidad Y era una serie Que empezó cerrada ya Dijeron Cuatro temporadas O cinco Y acaba aquí Y punto Y punto Eso para una Para una Productora de televisión Es muy complicado Porque es que si funciona Queremos más ¿Sabes? Entonces que te acepten Eso es muy difícil Pero se cerró Perfecta Es perfecta Es perfecta esa serie Galáctica Estrella de combate Es una de las series Perfectas Que hay en la historia Hay pocas Pero esa es una Sin tocar la interficción Como serie Como producto televisivo Es perfecto Porque tenía un principio Y un final Y estaba cerrada Antes de empezar a grabar Y ya está ¿Dónde coño vi? Que los pimientos de padrón No salen casi nunca De la región Todos los que piensan Que los han probado En realidad no hay Yo sé que los he probado Porque yo me comí Un pimiento de padrón Yo he sufrido Un pimiento de padrón real Fue muy duro Pero de un tiempo a esta parte Los pides en cualquier sitio Y no pica ninguno Igual es eso ¿Apple está tocando fundación? ¿Qué coño esto es No Apple con fundación? ¿En serio? ¿Alguien tiene los huevos De meterse con fundación? De hacer algo con eso ¿Apple está tocando una serie De fundación? Los que no pican Vienen de Marruecos Pero es lo único que no pica Joder Una serie de fundación Pues vaya Vaya cojones Hay que tener los gordos Y bien puestos ¿Eh? Hola Contro Madre mía Fundación Para llevar eso a la serie Foto que hice mi madre Para su restaurante el otro día Canelones Canelones de los Virginia Farsits de mató Y espinac Sobre una base de atún Buah Tu madre es una santa Tu madre es una crack Que ya no tiene nada Tomate Salsa de tomate Una santa De tomate Especiada Con albahaca Que tengo que comprar Otro día Y luego caldo de pollo Para que reduzca todo ¿Es más si de adaptar Fundación o Game of Thrones Fundación? Mil millones de veces Peor adaptar Fundación En mi opinión Bosco A la puta cárcel contigo Escúchame Escúchame atentamente A la puta cárcel A la puta cárcel contigo Y con todos los que te rodean A la cárcel A los años 10 Ay coño Si eres tú que me ha preguntado Me ha hecho la pregunta He leído la pregunta No he leído quién la hacía Por saber qué va a pasar Con la serie de Fallout Pues cosas Cosas Van a pasar cosas Vale A ver Cuando ponga los patos Me enseñaré la olla Para que veáis El radio De quemazón Que tiene esa Está de cojones Pero el arroz Yo creo que falta Un puntico Ha no habido algún grano Que he notado ¿Sabes? Cuando notas el grano Pero Es tarde Voy por la hora Voy a dejarlo ahí No creo que gastar más caldo Pero está bien Esto va aquí Esto va aquí Tengo una gana Hacer la boloñesa En directo Que vais a puto flipar Hasta luego De cuatro Agmagnet Yo vendía A chocinar Con los vídeos De Robin Food Te recomiendo Si quieres vender Robin Food Joder Que lo he visto Robin Food Boloñesa de segundo Correcto Ahora empezamos Con la boloñesa La gira Sería una polla Y Chucky Pues te has perdido Pues toda la cocinación Todo el cocinamiento Uy la boloñesa La boloñesa me queda muy rica La boloñesa La boloñesa me queda muy rica Me queda muy rica Súper durita Con su chapiñoncito Con su carne picada Con su caldito de pollo Con su vino tinto La boloñesa La boloñesa me queda muy rica Y con la pasta que he comprado En la tienda italiana Muy bien Ahora estoy mal acostumbrado Es que estas lentes Resulta que las lentes diarias Pues si no lo sabías Las lentillas diarias Son más pequeñas Que las lentillas mensuales Entonces el radio de 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 graduación Es menor Así que con estas Yo miraba para aquí Y lo veía todo borroso esto ¿Sabes? Es algo que no nota casi nadie Y yo lo notaba Y he ido al loculista hoy Me las he puesto ahí Y me ha vuelto a mirar la vista Y me ha dicho Llevas una semana más Y si te siguen molestando O lo ves raro Pillamos una mensual Y a tomar por culo Igual Total ya si Ya he pagado vuestros O sea Esas me salen gratis Las letras veganas Ni una De comer a todos Y viene Firey A promocionarlo Darco Es que hay gente Que tiene mucha prensión A lo de los ojos Yo no Pero yo he tenido Toda la vida alergia Y siempre me rasca los ojos Y me toca los ojos Pero igual yo no tengo ninguna Hay que bajar el blur Periférico Correcto Contro Seguramente No la hice nunca Puede ser Pero me la leí seguro Es que se me olvidan las cosas Contro Si esto no es personal Se me va todo de la cabeza Estoy un desastre Uy Que calor Estoy sudando Me puedo quitar las lentillas Como si nada Pero ponérmelas Me cuesta de la hostia Yo a veces me las pongo Súper rápido Quitármelas Normalmente Normalmente Y cuando me las pongo A veces me las pongo Súper rápido Y vais a tardar 20 minutos Porque no entra en el puto ojo ¿Sabes? No sé que es un mundo feliz Pues no Pues yo banda motera no Que me han mido las motos Dectric Muchas gracias por ese Prime Magnífico Esta noche Es probable que a las 21.00 Hagamos el directo de Devolver ¿Vale? Os lo digo por si queréis pasar Si lo hago Seguramente empezaré antes Un poco antes Charlamos un rato Luego lo vemos Y luego lo comentamos No lo sé todavía No sé si lo voy a hacer A mí me gusta mucho Planificarme las cosas Pero Es una posibilidad Elevada Que hagamos lo de Devolver A las 21.00 ¿Vale? Así que que lo sepáis Por si os queréis pasar luego Porque habrá más gente Que haga ese directo Pero que lo haga como yo Igual de mal No Eso no existe Es relajar Media hora Robert Samp Dura media hora ¿Lo veis conmigo? Si lo hago Que supongo que sí Pero ya lo diré por Twitter Y luego os vais A emborracharos Precisamente Si el capo Si lo hace ahora Bien No lo hará Mal ¿Qué es como lo hago yo? ¿Borracho y agritos? Una de las dos cosas Es bastante probable Y mañana es el de Ubi Que así como es mi cumpleaños Estaré fuera por la mañana Mañana mediodía Igual un poco de tarde Pues no sé No sé No lo sé Supongo que sí Igual puede ser el regalo Que me merezco De cumpleaños Ver una presentación de Ubi Igual es lo que me merezco Igual es lo que me merezco Muchas gracias Vanity Rogat Contro no pasa nada Mañana regalas 500 subs En el directo Y quedamos en paz Quedamos Como que me lo debes Quedamos en paz Y ya está ¿Cuánto cumples? 36 Haz cuentas Haz números Contro Haz lo que son 500 subscripciones Creo que te mereces Hacerte una receta Al señor Pilopi Y sentir gordura de esa Buah Eso sería muy bonito 10 años 10 ¿Cuántos haces tú? Sí, por lo fulano Lo que pasa es que yo aparento 20 más Desde que tenía 20 Entonces O menos incluso ¿Qué ocurre? Fuiste tú Contro Fueron 100 subs Pero Uno Eres una persona muy mermada Y dos Porque para dar 100 subs Y dos No fueron un día ¿Qué hace Fransangón? ¿Por qué sois tan tontos? Pero guardaos el dinero Y compraros una zapatilla bonita O algo Bienvenido Bienvenido Daystar TP GRN Games Y Lau L Muchísimas gracias Fransangón Guapetón Muchas gracias Desde luego Hoy es tu cumple Fransangón Muchísimas felicidades Felicidad A Fransangón Que Presumiblemente Su cumple No lo sabemos No quejaremos si dice la verdad Pero dice que su cumple Muchísimas felicidades Fransangón Muchas gracias Espero que pase un muy buen día Ya sé que no lo estás pasando Porque estás aquí O sea que Intenta pasarlo bien Me dijiste el Discord Pero ¿Cuánto me lo has dicho? ¿Me lo has dicho Mientras estaba en directo? ¿Me lo has dicho esta mañana Que no he entrado casi? Me lo dijiste hace 3 meses Pues entonces puedo empezar a deducir Porque no me acordaba Lo que me paena Es que no sé si alguien Ha seguido Suscribiendo Mayor Mono Creo que sí Creo que estoy suscrito En vez de te hago por tu cumple Por supuesto Estoy invitado por mi cumple Ahora mismo No lo acabéis todo Que luego no va a dar para comer ¿Vale? O sea Comer un poquito ahora Y luego ya para merendar Mergenas rellenas Qué maravilla Qué maravilla Chupite elice al bot No, pero ahora podéis suscribirlo Durante un año Creo Mesa en las elecciones País Vasco Hostia ¿Cómo te lleváis esa mierda? Porque si hay mucha gente No va a poder votar ¿Cómo lleváis? Música Si un sub deja de ser sub Puede seguir en el Discord Es que el Discord no es de subs Es de Patreons Contro, no Déjalo Déjalo Sí, sí Lo de tener mesa electoral Ahora mismo Tiene que ser como una gran broma Es que el Discord de Patreons Lo hice yo antes de que se pudiera Vincular con Twitch Entonces, claro Es el problema que tengo Que yo ya tengo un Discord Y es de Patreons Aparte que de verdad Que es de ninfa El Discord es de ninfa Eso es cierto ¡Gente! Tendremos que comer, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Procedamos Proceduración Me ha quedado muy hecho el arroz Creo yo Mira Ahora porque se ha ido yendo Pero veis la parte del centro Esa parte del centro Esa pequeña circunferencia Siempre se me quema ahí Y siempre es en el mismo sitio Y esto es Vamos a probarlo en directo Espectacular Está bien de sal El arroz Está un poquito pasado Pero está muy bueno Es súper fácil Es súper fácil Yo no sé cocinar Es que no sé cocinar No tengo ni puta idea de cocinar Pero todo lo que hace me sale muy rico ¿Por qué? Porque le dan cariño Le dan mimo Le dan amor Y son recetas súper fáciles Preir un par de verduras Echarle pollo Arroz Tomate Y caldo Y ya está Es que no tienes que hacer nada más No tienes que hacer nada más Es súper sencillo Cocinar la mayoría de las veces 90% de las veces Cocinar está chupado Es que es una chorrada Para cocinar en tu casa Para comértelo tú Luego vete a un restaurante a cocinar Y que te peguen dos hostias ¿Sabes? Pero que cocinar en casa Hacer cosas ricas Es muy fácil Es muy fácil Y si ya tiras de horno Te la suda todo Pones una bandeja Le pones unas verduras Le pones cuatro muslos de pollo Le echas por encima lo que quieras Y al horno Y a tomar por culo Y te olvidas para siempre ¿Sabes? Es que es muy sencillo Es muy fácil Qué rico está esto Está muy rico Que está muy rico Es que está muy rico Qué rico está Cago en mi vida Qué rico está Bueno Está muy rico Está muy rico Es que está muy rico Está Me podéis confirmar Si está en directo Que no lo estoy viendo ahora Bueno Ahora puedo ver Qué rico está Es fácil Es que es tan fácil De hacer Y sale tan bueno Es que es una tontería Pero venga Está muy rico Álvaro Está muy rico Es que está muy rico Qué rico está Qué rico está Gente Uy qué maravilla Os llevo con enoc Que está jugando a dar sol Y con la bicicleta estática Yo a esto le metí una barra De cuarto macho Y no utilizaba ni el tenedor Qué rico ¿Cómo está? ¿Cómo está Jadinko? Está muy rico Es que está muy rico Está rico rico Está riquísimo Está muy rico Os llevo con enoc Best player of dark souls Dicen Qué rico está Es que tiene el tomacito Con la albahaca Ese tomate va a ser Vamos Mi mejor amigo A partir de ahora La madre que me parió Sí me he enfado un poco Porque está muy rico Tenía mucha hambre Y me he enfado un poco Nos vemos esta noche Probablemente Con el directo De De devolver Si empezamos Empezaremos sobre las 8 Me imagino Ya Lo diré por Twitter ¿Vale? Avisaré por Twitter Si lo hago O si no lo hago Si lo hago Pasaros Coño Bandarras Navajeros Estáis ahí Todo el día Desperdigados por la calle Haciendo el monger Me encanta Conta camón Gracias Nos vemos esta noche Y si no nos veréis mañana Probablemente con la de Ubi Como estoy fuera con la familia Celebrando el cumple y tal No sé lo que pasará Pero es muy probable Que lo hagamos por la noche también También es a las 9 mañana Así que un beso Un abrazo Muchas gracias por las suscripciones Por estar aquí Esto quedará subido al canal de directos Un besazo Muchas gracias por todos Y los mejores y las mejores Lo digo mucho Y parece que me da sentido Pero es cierto Hasta mañana Hasta esta noche O mañana Hasta luego Chau 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 Chau